Convencionistas liberales, aclaman el nombre del doctor César Ramírez Trujillo, porque el doctor único del Partido Liberal ha sido aclamado por el Congreso de la Sala de la Vida. ¡Aplausos! 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 Y tengo las palabras del nuevo presidente del Partido Liberal Colombiano, César Ramírez Trujillo. Un aplauso, por favor. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!